A veces todavía recuerdo la risa de los muchachos, el círculo, la noche, la algarabía, a veces, cuando cae la tarde y los vecinos corren las cortinas, después de regar las plantas, cuando todo huele a muerte, recuerdo fugazmente el fuego cruzado, esa manera de querernos a golpes a veces, recuerdo tan vivas las voces como la mañana, el mar, la lluvia, era un eco constante la risa entonces, cuando sólo teníamos tiempo a la vista y botellas robadas, cuando la vida era un regalo aún por abrir intacto, teníamos miedo también, angustia, el futuro era tan vasto como el desierto, lo recuerdo tan claro a veces, en estos momentos extraños de exilio a toro pasado, con la certeza de no poder volver jamás al ayer, ni falta que hace, mi voz como un contestador, las mismas palabras de antes, las mismas palabras de siempre, al cabo del cable del teléfono infinito que es la distancia, la misma llamada que ya nadie contesta, os extraño como a una parte de mí, no olvido, aunque a veces lo parezca, y sé que siempre estaréis ahí, aunque ya no sea lo de antes, ni falta que hace, digo, vuestras risas suenan aún en mi cabeza y me hacen mirar para adelante, con la certeza de que no dejamos bazas sin jugar, de que no nos quedó sangre en el tintero, ni noches que robar a la rutina, y de que el eco de nuestras voces y nuestras sombras seguro que sigue ahí, esperando, esperándonos, aquel hogar que construimos a tragos de Ronnie Spitz, la familia, la leyenda, la luz, los años seguirán pasando, el olvido nos llevará, pero nunca podrá vencernos, que nos reímos de todo, casi, y el fracaso no puede vencer a la risa, recuerdo tan nítida la risa de los muchachos, es lo único que me queda ahora, además de silencio.